Bueno, muy bien, vamos a ir con la parte 3 de este juego, vamos a cargarlo, y allá vamos. Lo que voy a hacer, no voy a entrar en esta habitación, en esta, voy a ir recorriendo la mansión, todos los lugares, y ver si hay algo especial para hacer. Si no cambian nada, bueno, no me va a quedar otra opción que entrar en ese lugar. Ah, y este, se vino para este lado el personaje. Un tipo raro, decir hola, a ver, discúlpeme, ¿qué está haciendo en un lugar como este? Bueno, sigue sin querer decirnos nada, inútil, lo estoy buscando, ¿disculpe? Lo estoy buscando, ¿qué? ¿qué es lo que está buscando? Un libro de Satán. ¿Satán? ¿Dónde está? Con ese libro puedo recuperarlos. Ellos, por ellos de nuevo. Ya sabemos dónde está el libro, a ver si se lo podemos traer o algo. Posiblemente esto sea para cambiar el final. Lo único que me voy a quedar sin saber qué pasaba si lo gastábamos a Chihiro, que fue lo que no hice en el gameplay anterior. Pero bueno, vamos a ver si podemos conseguir el libro y traérselo. A ver si eso ayuda para un final mejor, tal vez. Y a este lugar. Ah, no, no lo podemos llevar. Bueno, no lo podemos llevar y ni siquiera podemos decirle dónde está. Así que lo tendrá que seguir buscando por su cuenta. Y bueno, así como descubrimos esto nuevo, vamos a ver si descubrimos algo más. La verdad que el juego es muy interesante. A ver si sigue el personaje. Sí, sigue en este lugar, pero no le vamos a decir nada. No está aquí, ¿dónde está? No. No podemos seguir hablando con este sujeto. La verdad que no nos da mucha bola. Pero bueno. Nada por aquí tampoco. Ahí está Oliver. Oliver Kahn. Oye, allí estás. En un lugar como este. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Es tu perro. Pensé que te sentirías solo estando por tu cuenta. ¿Qué me importa? Lee ese libro y cuídalo. Estoy segura, este perro puede ser tu amigo. ¿Cierto perrito? Ahí vemos cuando le hicieron entrega del Kahn a Chihiro. Así que entonces no nos va a defender en ninguna parte del juego. Yo esperaba algo por el estilo, ya que le habíamos ayudado, que nos ayude a nosotros. Pero no va a ser así. Ya que es el amo Chihiro. ¿Qué fue eso? Oye, espera. ¿A dónde vas? Perro inteligente. Sale a abrir puertas y todo. ¿Qué es lo que sucede con ese perro? Y en el juego también son un poco racistas. Si se fijaron, el perro negro era malo. El blanco era bueno. Pero nosotros no lo somos, así que no le vamos a dar mucha importancia. Vamos a ver si lo encontramos nuevamente al perro. Ahí está. Hola de nuevo. Aquí estás. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué? ¿Quieres jugar atrapadas? Bueno, tengo esta pelota de béisbol. Aquí va. Ahí vemos cuando jugaba Chihiro con su perro. La verdad que no sé si va a ser para un final o solamente para que entendamos mejor la historia. O qué fue lo que pasó. Pero ya lo vamos a descubrir. No nos vamos a adelantar tanto. ¿Qué es tan divertido sobre un perro yendo a traer una pelota? Simplemente no puedo entenderlo. Además, este sucio perro no va contigo, hermano. Digo que deberías deshacerte de él. Cállate, silencio. Yo estaba... ¿Cómo puedes decirle una cosa tan cruel a tu hermana? Yo estaba... Yo solo estaba preocupada por el bien de mi hermano. Eres desagradable. Piérdete. Lo sé. Es todo por culpa de ese estúpido perro. ¿No es así? Desde que el perro vino has cambiado tanto. Es todo por ese estúpido perro. Yo... Yo nunca lo perdonaré. Y como habíamos leído anteriormente, en la historia que la hermana lo había acusado. O había hecho que lo mate al padre de Chihiro. O mate al perro. O así era. Shin, tú eres realmente dulce. Se salvó Shin de que lo coma entonces ya que era dulce. ¿Qué fue eso? Otra vez huye. Tomó mi pelota. Bueno, vamos a ver si lo encontramos una vez más. O sea que me parece que puede llegar a variar algo. Y otra vez con este juego tampoco leí cuántos finales tiene. Como ya vieron en el gameplay anterior. Si es que lo vieron, ¿no? Ya se quedó dos finales. No sé si serán muchos más. Vamos a ir a la otra parte. Y si no, sí vamos a avanzar por esa puerta. Nada por aquí tampoco. Vamos, 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 vamos. Bueno. Ya lo hice un par de veces a esa. No sé por qué. Termino regresando. En vez de continuar avanzando. Nada. Nada. Ajá. Nos dejó algo. Hay algo tirado aquí. Esto es... Obtenida pelota de béisbol. Esta es mi pelota de béisbol. Así que él la tomó. Pero, ¿por qué está aquí? Bueno, otro recuerdo más. Dame al perro. Le mostró sus dientes a un humano. Necesita ser destruido. Eso es una mentira de ella. Él nunca heriría a nadie. A ella no le gusta. Es por eso que mintió sobre... No me des esa basura. Tú, sucio demonio. Te estoy dejando vivir. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Con este plan malvado? No estoy mintiendo. Ella simplemente... Se enojó el perro. Qué perro repugnante. Es justo como tú. También le pegaba el perro. ¡Detente! No te atrevas a tocarme jamás. Un sucio demonio de ojo rojo. ¿Tienes idea que tan humillados nos hemos sentido por ti? Eres una fuente de maldad. Tu existencia es estar maldito. Un sucio mal. Sí. ¡Ah! Quítate, estúpido perro. Sucio, sucio, sucio. ¡Detente! ¿Le sigue pegando al pobre animal? ¡Detente! 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 ¿Fue eso? ¿Una parte de su memoria? ¡Gin, tú estás! Vamos a grabarlo una vez más y vamos a ver si lo volvemos a encontrarle al perro. Ah, no lo había grabado. ¡Ajá! Por eso digo que vamos a grabarlo ahora. En el archivo número 3. Y vamos entonces a seguir buscando. En el archivo número 3, por el hecho, como ya dije en el gameplay anterior, de que ocurra algo y tenga que volver a hacerle. No creo que pase, pero por las dudas. No, 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 no. Vamos a entrar a este lugar primero. Nada por aquí. Por suerte no es demasiado grande todo este lugar, así que podemos recorrerlo bastante rápido. Encima el personaje se muere rápido, eso es bueno. Ya que en otros juegos son bastante lentos. Este tiene una buena velocidad en las piernas. Nada. Nada por aquí. Por aquí menos. Tampoco. Y creo que volver hacia atrás, todo hacia el principio, va a ser medio inútil. Pero bueno, vamos a intentarlo igual. A ver qué es lo que sucede. Ya que el perro no creo que haya vuelto a ese lugar. Y si no, si no, nos va a quedar otra opción. Que avanzar por la puerta. Nada. Si este es sujeto. No pasa nada. Sigue sin querer decirnos quién es o qué está buscando. Basta, ya lo sabemos. Pero no nos da mucho diálogo. Listo. Nada más. Entonces, quiero que ahora sí. Lo voy a grabar adelante de la puerta. Y vamos a avanzar y ver si saco otro final. Si es otro final malo, posiblemente tenga que hacer algo. Pero bueno, ya me va a quedar grabado. Desde esa parte, entonces, me va a ser más sencillo. Vamos a grabarlo. Sobreescribimos el archivo número 3 y allá vamos. Vamos a ver si cambió algo o no. Chihiro. He estado esperando por ti, Takuma. Ven, juega conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo todo esto? ¿Cómo pudiste asesinar a mi familia? Esto ya lo había leído, pero no importa. Lo voy a hacer de vuelta. Es simple. Porque te amo. No, tú, bastardo. Tú asesinaste a mi familia. No hay necesidad de molestarse. Tu familia está justo aquí. ¿De qué estás hablando? Tu familia se volvió uno conmigo. Ellos son tus cosas más importantes, ¿cierto? Sí, tu número uno. ¿Qué estás diciendo? Por consiguiente, me los comí. Tu familia ahora está dentro mío. Ellos se volvieron uno conmigo. Lo que deseas está justo aquí. Eso es una locura. Tú estás loco. Bien podría hacerlo, sí. Puedo tenerte a tu... Tener tu todo. Ven, Takuma. Tú vas a ser uno conmigo. Yo, tú y tu familia. Todos nos mezclaremos juntos. Y nos volveremos uno. Acéptame, Takuma. No, yo nunca lo haría. Yo nunca te aceptaré. Tú no eres el Chihiro que yo conozco. Bueno. Eso es una pena. No, entonces vemos que no cambió nada. Ah, esta cosa. Encontré a mi hermano. Vamos a jugar contigo. Mi hermano. Maldición. ¿Va a ser este mi final? Ah, ahora sí cambió. Tenemos rendirse, no rendirse. Vamos a elegir no rendirse. A ver qué es lo que sucede. Ahí vino Oliver Kahn. ¡Gin! Vamos. A por la muñeca. Que destruya la muñeca. Que destruya la muñeca. Un sucio perro. ¿Te pones en mi camino de nuevo? Te voy a matar. Tú, estúpido perro. ¡Gin! Tú. No me toques. Tú, sucio perro. Y este Takuma que no hace nada. En vez de aprovechar que el perro la está mordiendo y terminar destruyéndola. ¡No! Perro, 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 perro. Tiene menos reacción que una babosa Takuma. Muere. Muere. ¿Y a Chihiro se ve que tampoco le importaba demasiado el perro? Detente. Para. Muere. Detente. Tú, sucio perro, muere. Detente. ¿Eso desapareció? Shin. Lo siento, Takuma. Esto terminará pronto. Tú tienes algo. Algo muy importante para ti. Lo perdí hace mucho tiempo. Él no va a volver. Tampoco lo harás tú. No, lo hará tu familia. ¿Tienes la espada o no? Sí. Usa la espada y mátame. Entonces esto terminará. ¿Qué? No, yo... No puedes. Entonces tendré que matarla. ¿Ella? Mika. ¿A quién valoras? Yo nunca te dejaré hacerle eso a ella. Tú lo dijiste entonces. Ahora mátame. Esta es la única forma para salvar lo que aprecias. Y a ti mismo. Debes destruirme. Este demonio de ojo rojo. Yo... 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 Bueno, no tenemos otra opción. Solamente matar a Chihiro. Yo... Yo... He estado esperando... Por este momento. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Yo... Tú eres mí... No es tu culpa. Tú has hecho... Nada malo. Esta fiesta pronto terminará. Un malvado demonio... Perecerá. Y esto terminará. Tú... Y yo... Despertaremos... De esta larga pesadilla. Eso es todo. Eso es todo. De a ver qué final sacamos. Este es mi cuarto. ¿Fue solo un mal sueño? Se siente como si solo hubiesen sido malos sueños. Trato de recordar. No. Simplemente no. Puedo recordar nada. ¿Mmm? Esta es... Mi pelota. Solía jugar béisbol con esto. Con él. Con él. ¿Quién es él? Oh, mierda. ¿Qué hora es? Voy a estar tarde. Aparentemente se olvidó de todo. Como si no lo hubiese conocido a Chihiro, ni al perro, ni a nada. Creo yo que es eso. No sé si lo entendí bien o lo entendí mal. Puede que lo haya entendido mal. Bueno, vamos a ver entonces si ahora podemos sacar el otro final al poner rendirse. Y ver qué es lo que sucede. Final común. Banquete de amor desesperado. Ah, ahí está. Ese sería el nombre del juego. Banquete de amor desesperado. En realidad lo traduce como fiesta, pero bueno. Vamos entonces a cargar el archivo número 3. Vamos a pasar esta parte un poco rápido. Y vemos que es lo que cambia. Y ya vamos a terminar este gameplay. Esto no lo voy a leer nuevamente. Ya sería mucho. Ya tres veces demasiado. Vamos, que venga la opción. Tampoco me apresuro demasiado porque no quiero tocar lo que no debo. Vamos a esperar que nos ataque la muñeca. Y ahora sí, como verán, tenemos la opción. Vamos a elegir rendirse entonces. Ah, al rendido no sacamos lo que habíamos visto anteriormente. Acéptame. Takuma. Y la vez anterior le puse no aceptar. Vamos a aceptarlo. Y bueno, ya nos sacamos la duda de lo que iba a pasar, si aceptábamos o no. Es cierto. Eso es bueno. Dios, ¿qué es? Ah, estoy atado a la silla y no puedo moverme. He estado esperando por este momento. El momento de ser uno contigo. Tú, bastardo. Acabas de cortar tu propio dedo. Viviré por siempre dentro tuyo. Seré más cercano a ti. Como nadie más lo ha sido antes. Aquí, toma esto. No. No hagas esto. Come, Takuma. Ni carne ni sangre se mezclarán con la tuya. Entonces nos volveremos uno en este cuerpo. Cuerpo e incluso esta alma. Estarán siempre juntas. Siempre por siempre, Takuma. Ja, ja. Ja, ja, ja. Se volvió loco. Bueno, ya no se volvió loco. En realidad ya lo estaba desde un principio. Final malo, Fidelidad Eterna. Bueno, así que ya saqué dos finales malos en el gameplay anterior. En este saqué uno malo y uno normal. Así que ya vamos cuatro finales. Tres malos y uno normal. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos para sacar algún final bueno. Vamos a ver si lo descubro en el próximo gameplay. Espero que les haya gustado. Si se suscriben o le dan like de ya muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video, gente. Hasta luego.